hola chavos cómo están mi nombre es mario gonzález y esto es pues un vídeo que quiero hacer con ustedes para poder explicarles sobre las cosas nuevas del canal primero que nada pues estamos aquí en el gran tif auto 5 y checando también lo que son los gráficos como podemos ver pues me corren muy bien ya voy a poder jugar este juego que tanto me gusta con ustedes y pues bueno vamos a dar una vuelta para platicar sobre algunas cositas todavía no salgo hay disculpen muy bien ahí está bien bueno vamos a hacer bueno qué novedades hay bueno pues ya vamos a poder manejar estos juegos tengo la posibilidad de poner casi cualquier juego ya no más dependería de cómo nos vamos manejando no hay unos detalles que no les había dicho ustedes en otros vídeos se los digo ahorita acabo de perder acabo de perder los 6 los archivos de algunas de mis series y no es de que todos entonces vamos a tener que empezar de nuevo para que sepan que vamos a estar perdiendo vamos a estar reiniciando algunas series esta serie la de gran tif auto 5 quiero ver si puedo poner algo de gran tif auto online o si no puedes saber que que podemos hacer pero si de antemano que vean que pues hay algunas series como la de ejercer fire on 4 la europea universal es 4 que vamos a tener que empezar otra vez porque perdimos lo que son lo que son los 6 pero pues no se preocupen van a ver más juegos van a ver más juegos y más con esta con esta nueva oportunidad que tenemos de tener una computadora nueva que pueda correr este tipo de juegos y personal pues me está gustando mucho porque pues el gran tif auto lo agarra 55 frames por segundo así que no haber ningún problema acuérdense de comentar si quieren una serie un juego un vídeo y como quiera nosotros vamos a estar aquí pues dando una vuelta y comentando sobre cosas que vienen en el canal cosas que que me gustaría hacer en un futuro quiero ver si si podemos subir algún día algún juego de de los triple a estaría muy bien tener esto mientras voy a hacer unas pruebas de velocidad porque esto como ustedes verán antes no podía yo no podía jugar grabar y acuérdense en los vídeos anteriores que teníamos de gran tif auto pues no podíamos hacer esto se trababan los polígonos y pues ahora ya no se traban los polígonos y bueno pues como les digo vamos a estar subiendo más esto yo sé que hay mil miles miles de vídeos de gran tif auto pero pues no de mí quiero platicarles sobre mí mi historia de esta serie que la sigo desde san andreas en playstation prácticamente no he jugado mucho gran tif auto 5 lo tengo también en xbox 360 pero no lo he pasado completamente hay algunas cosas que no he investigado y pues para ser uno de los juegos más importantes de tipo sandbox pues también tiene lo suyo no y que también en su tiempo también fue uno de los juegos del año no sé no sé ni a dónde voy simplemente estoy probando la velocidad no puede ser simplemente estoy probando la velocidad de de los premios por segundo a lo mejor van muy bien y eso es para que vean también estamos grabando en 60 frames por segundo también eso quiere decir que me imagino que se debería ver mucho mejor ya grabado ya grabado ya ha subido para que vean que pues también vamos a subir la calidad de los vídeos para todos ustedes con esta visual nos despedimos acuérdense de darle like suscribirse y comentar qué series te gustaría ver acuérdense que tengo el origen access en unos días más pues lo pensaba dar de baja porque pues no tenía no tenía caso seguir pagándolo si no podía correr el valvín pero si ustedes quieren jugar el valvín quieren que juegue el fifa 2017 algunos juegos que tengo por ahí pues díganmelo díganmelo aquí en la caja de comentarios qué es lo que le sigue a lo que es la fase del oso negro pues posiblemente una tarjeta gráfica mejor y una enfriadora líquida para para el procesador así que pues eso es lo único lo último que nos queda y pues ya con esto que yo estoy viendo perfecto estoy a toda a toda velocidad y pues y en alto también déjenme decirles que estoy en alto estoy haciendo pruebas y todo muy bien todo muy bien uy pasó aquí quien choqué te choqué a ti papá te choqué a ti y no pasó nada pero bueno con esta visual de este auto destrozado nos despedimos acuérdense de darle like suscribirse y comentar me la está rayando maldito perro eso no lo había visto en el juego pero bueno aquí pues campeando lo que es el 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 tráfico nos despedimos y nos vemos en la próxima hasta luego y